Bárbara Bárbara Que fueron siete noches que se quedó con él Y le curó a su hombre que nunca ser infiel Que fueron siete noches que se quedó con él Y le curó a su hombre que nunca ser infiel Copas, muchas copas, cigarrillos en su dedo Un anillo de ese hombre que se fue Copas, muchas copas, cigarrillos en su vientre Un latido, es que les va a enseñar Tío 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 igualito es, si tú no me quieres besar, igualito es, si tú no me quieres amar, igualito es, tú querés otro, querés que me sepa comprender y me amará mucho más que tú, y me amará mucho más que tú. Si tú no me quieres querer, yo buscaré a otra mujer, si tú no me quieres amar, hay que me sepa comprender, si tú no me quieres querer, igualito es, igualito es, si tú no me quieres amar, si, 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 si tú querés. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias amigos, gracias a la familia Delgado, gracias Enrique, gracias, gracias por todos estos momentos bonitos Enrique. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!